Viví la Costa, verano 2017. La Costa corre en Santa Teresita. Participá de esta maratón corriendo 10 o 3 kilómetros, y para los más chiquitos, 1 kilómetro. Para correr, inscribite el viernes 6 de enero, antes de las 18 horas, en el Parador Municipal de Santa Teresita, Avenida Costanera y 35. Municipalidad de la Costa. Gestión, Juan Pablo de Jesús. Gestión, Juan Pablo de Jesús.